Un joven encargado de la venta de bebidas durante el desarrollo de una fiesta bailable en la compañía Curuñay del distrito de Coronel Bogado, José Daniel Cabañas Velasco, se encontraba de encargado en una cantina para la venta de bebidas en el lugar, este tras el cierre del local en cuestión y el posterior conteo del dinero recaudado, se percató que unos 11 billetes que habría recibido serían presumiblemente falsos. El día domingo la comisaría 44 de Curuñay recibió una denuncia de que alumnos del tercer curso de la media habían organizado una fiesta bailable, después en el conteo de la recaudación de la cantina se percataron de que habían recibido billetes presumiblemente falsos, avisando 11 de 100 mil guaraníes, totalizando 1 millón 100 mil guaraníes, Entonces, formularon la denuncia y el hecho fue comunicado al Ministerio Público para que se pueda seguir la investigación y hacer la pericia correspondiente a esos billetes. Bueno, ¿hay alguna persona prendida, sindicada hasta el momento, su comisario? Hasta el momento no hay ningún aprendido en este caso, ya que ellos se percataron posterior al, vamos a decirle, al evento, ya que agarraron esos billetes presumiblemente falsos, pero se están haciendo las averiguaciones correspondientes a fin de identificar a esta persona que había entregado esas monedas, verdad, falsificadas al cantinero del evento. ¿Un perjuicio muy grande también para los alumnos que estaban haciendo, realizando esta fiesta también? Sí, así mismo, ellos estaban organizando, era un evento para juntar, vamos a decirle, un poco de platita para sus actividades de fin de año, entonces es un perjuicio para ellos, 1 millón 100 mil guaraníes muchas veces es difícil de conseguir, más todavía para los alumnos que generalmente realizan actividades así para juntar un poco de plata para hacer su despedida de fin de año. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, quienes investigan el caso.